Buenas tardes, resumen de la tercera etapa hoy entre Oseja de Sajambre y el refugio de Braña Gallones. Ha sido una etapa muy larga, con mucho desnivel, probablemente la etapa más futura de toda la travesía. Y bueno, es interesante ver en el mapa el recorrido que hemos hecho porque salimos de León, ahora mismo estamos en Asturias y hemos atravesado todo el Concello de Ponga a través de unos paisajes hermosísimos, puesto que el Concello de Ponga es algo así como un mundo perdido, es un mundo de bosques inmensos y aldeas perdidas. Y la verdad que bien podríamos decir que la etapa de hoy es la etapa reina de toda la travesía, al menos en cuanto a belleza, porque hemos pasado por algunos sitios realmente increíbles. Hemos subido por la foz de escalada, bordeando el Tía Tordos, bajado a Aldea de Pendones y ahora estamos en el Concello de Caso. Y en la vega de Braña Gallones, que es, digamos, lo así, como el centro, el corazón de la montaña asturiana, si dejamos aparte los picos de Europa. Hermosísima la etapa de hoy. ¡Vamos, Margarita! ¡Venga, churra! Y en cuanto a las reivindicaciones de hoy, hablamos de trabajo. Trabajo para todos y, por supuesto, también para las personas con diversidad funcional, porque ellas también necesitan un trabajo. La tasa de desempleo entre las personas con diversidad funcional es enorme, hasta de un 80% en el caso de las personas con discapacidad intelectual. Y, por supuesto, ellas también necesitan un trabajo para hacer frente a sus necesidades, ellos y su familia. Porque pensad que las necesidades económicas a las que tienen que hacer frente son enormes. Estamos hablando de operaciones, estamos hablando de terapias, ortopedias, y nada de todo esto es gratis. Por lo tanto, para todo eso, para hacer frente a todo este tipo de gastos inmensos, es necesario un trabajo. ¡Gracias!